Hola, bienvenidos nuevamente al canal de cultura literaria. Seguimos compartiendo temas de análisis del curso de College Board AP Spanish Literatura and Culture. En este canal usted puede encontrar los otros tres temas de seis, que es el total de temas de análisis del curso. Sociedades en contacto, dualidad del ser y relaciones interpersonales ya se encuentran en este canal. Ahora avanzamos hacia creación literaria. Comencemos. Bien, como ya habíamos mencionado, estos son los seis temas completos de análisis del curso de AP Spanish. Cada uno de estos temas nos permite analizar los contenidos de los textos, perspectivas culturales, contextos históricos, contextos socio históricos, culturales, económicos de los textos. También nos permiten entender las posturas, los pensamientos, los mensajes de autores y autoras que se encuentran dentro de sus obras literarias. La pregunta esencial con la que podemos comenzar el tema de creación literaria es ¿qué factores motivan a los escritores y escritoras a crear sus obras literarias? Es decir, ¿qué origina el texto? ¿De dónde viene? ¿Qué motivó a Miguel de Cervantes Saavedra, por ejemplo, a crear una parodia de las novelas de caballería? ¿Qué fue lo que motivó a don Juan Manuel a crear cuentos moralizantes en la misma usanza y estilo de la tradición oriental de los cuentos enmarcados? ¿Qué fue lo que motivó a Garcilaso de la Vega a hacer un soneto dedicado a la mujer con un enfoque en carpe diem? Aprovechar la juventud, aprovechar la vida en este momento. Cada uno de esos contenidos, cada uno de esos textos tiene una motivación. Hay un origen que tiene que ver con la experiencia personal del autor y la autora, con el contexto histórico-cultural, con el legado literario que se ha recorrido y del cual forma parte este autor con este texto. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿de qué manera la intertextualidad contribuye al significado de una obra literaria? Aquí estamos hablando de las referencias que ocurren o se dan dentro de algunos textos con respecto a otras obras. A veces es más evidente, podemos de nuevo poner el ejemplo de Don Quicote de la Mancha con todas las alusiones introspectuales que hace las novelas de caballería, pero también a veces puede ocurrir de una manera menos obvia. Por ejemplo, en el soneto de Góngora, aunque no menciona en ningún momento a Garcilaso de la Vega, podemos encontrar fácilmente, tanto en el tratamiento del tema de la belleza de la mujer como en la estructura del soneto, muchas similitudes y diálogos con respecto al soneto de Garcilaso. Y esto, en cierta forma, es intertextualidad, porque claramente Góngora había leído a Garcilaso. Es parte del legado histórico, es parte del legado literario, y la obra de alguna manera dialoga con esta, a pesar que obviamente incluye en el caso de Góngora figuras retóricas y elementos o dictums latinos, que es el caso Lamento Mori, más propio del siglo XVII. Que, por ejemplo, lo que Garcilaso hizo en su momento, que era el dictón latino carpe diem, una época más optimista, la del siglo XI y renacimiento, una época más pesimista, la del barroco siglo XVII. Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo influye en la experiencia de los lectores y las lectoras? La presencia de la literatura misma como tema de una obra literaria? Aquí claramente nos estamos refiriendo a la metaficción o metatextualidad, que no hay que confundir con el metacuento. Metacuento, en el curso de Epispanis Literatura and Culture, es el que se refiere, ¿verdad?, a el del conde Lucanor, el ejemplo que habla de este joven moro, este mansivo, de pocos recursos, que se casa con una mujer de riqueza, que es fuerte y brava, ¿verdad? Y el metacuento, entonces, es esto de un cuento dentro de otro, son los relatos o cuentos enmarcados. Mientras que la metaficción, la metatextualidad, es la referencia de la literatura autoconsciente, es decir, cuando de alguna manera el texto nos recuerda que estamos leyendo un texto, y ahí viene la literatura como tema de la literatura, este como espejo prácticamente que ocurre, ¿no? Esto puede ocurrir de muchas maneras. Gennet, que es uno de los que estudió este tema de la metaficción, nos habla, por ejemplo, de que esto podría ocurrir con un autor que sale mencionado dentro de su propia obra. Ahí tenemos a Cervantes, ¿verdad? La obra del Quijote es una obra riquísima en metaficción, y ocurren varios de estos estos tópicos que pueden ser la metaficción. Como decía, se puede encarnar de muchas maneras. El autor sale mencionado, el personaje le puede hablar al autor, aunque esto ocurre de una manera un poco velada, por ejemplo, en el caso de la obra de Cervantes, cuando va Don Quijote caminando por los campos, y dice, algún día un cronista o un gran sabio hablará de mí, recogerá, registrará mis hazañas, espero que no se olvide de mi caballo rocinante, ¿verdad? Pero también aparece el libro mencionado dentro del libro. Estamos hablando de que en la segunda parte de las aventuras del ingenioso Hidalgo, Don Quijote, de La Mancha, el bachiller Sansón Carrasco, ha leído la obra de Don Quijote, ha leído por eso la aventura de los molinos, entre otras cosas, y además también aparece la copia apócrifa de Leyaneda, ¿verdad? Todo esto es metaficcional, el libro está dentro del libro, el autor sale mencionado, recordemos la escena en que el cura y el barbero están quemando los libros de la biblioteca de Don Quijote, y ahí se salva de ser quemado, por ejemplo, la galatea de un tal Miguel de Cervantes Saavedra, en fin. Bueno, y la mención de Cervantes del Cidramete Benengeli, autor del libro, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo influye? ¿Qué efecto tiene en el lector y en la lectora que haya metaficción, que la literatura se refiera a sí misma, a ese espejo literario que nos coloca ante una narrativa que ya va avanzando hacia la posmodernidad, con un efecto en el que el lector o lectora, en vez de sentir que todo lo que lee es real y de digno, nos genera entonces un distanciamiento. Un poco lo que ocurre con la propuesta de Bertolt Brecht, y lo que luego será, ¿verdad? El teatro del absurdo, como la obra de Victoria de la América se convirtió en perro de Osvaldo Dragún, en que ya el arte no pretende ser una imitación de la realidad, sino que más bien pretende decirnos claramente que no es real, para que ocurra una reflexión interna en el lector que se separe del texto y permita entonces una activación reflexiva en vez de meramente un instrumento de entretenimiento. Bien, ¿qué subtemas tenemos entonces dentro de esta creación literaria? Tenemos la intertextualidad, que ya la mencionamos, el intertexto, la cita o referencia dentro de una obra acerca de otra. Ya hicimos verdad, o ya mencionamos el ejemplo del Quijote, pero también encontraremos, por ejemplo, en la Julia de Burgos, de Julia de Burgos, una referencia al Quijote, cuando menciona al Rocinante, y así podemos encontrar distintas posibilidades donde un texto menciona a otro, conecta, con lo cual además de ser una conexión del legado literario, profundiza, maximiza, aumenta las posibilidades de contenido con esas referencias múltiples que podemos encontrar. También está la literatura autoconsciente, esto es la metaficción que ya vengo explicando, ¿verdad?, con la pregunta esencial anterior, la literatura que es consciente de sí misma, el texto se sabe que es un texto y nos lo indica de diferentes formas, ya hemos mencionado diferentes ejemplos, ¿verdad?, el autor aparece mencionado dentro de ese propio libro, el personaje le habla al autor, una obra que aunque no es canónica, pero es muy interesante y que puede ser que la hayan visto o la vayan a ver en algún ensayo comparativo con el Quijote, es Niebla, de Miguel de Unamuno, en el que el personaje y el y el autor aparecen hablando incluso dentro del libro. El proceso creativo, que obviamente marca cualquier obra, cómo fue creado, cómo fue la manera en que se creó este texto, esta obra de teatro, este ensayo, este discurso, y tenemos obviamente el texto y su contexto, es decir, cada texto tiene que ser leído en su momento y en su época, por ejemplo, eso nos permite entender esta suerte de humor que hoy puede ser considerado macabro y de alto nivel de machismo patriarcal que se encuentra en el conde Lucanor, con respecto a esta mujer que sufre violencia psicológica por parte del hombre, el manseo, el moro, que básicamente le hace entender que si no le obedece la va a matar, va a sufrir el mismo destino que sufrieron todos los animales que este hombre ha destruido frente a ella, ¿no? La violencia contra los seres vivos, contra los animales, que también hoy por hoy sería considerada totalmente inadmisible, en ese entonces era visto como un chiste, y esto, insisto, tiene que ver con el contexto, hay que entenderlo en ese momento, ¿verdad? Así como la insistencia al memento mori, por ejemplo, el nivel de nostalgia, el nivel de tristeza, de pesimismo que podemos encontrar, por ejemplo, en el soneto de Francisco de Quevedo, mire los muros de la patria mía, que obedece a un clima político, incluso de una España imperial en decadencia. Entonces, el contexto es muy importante para entender qué es lo que la obra realmente estaba diciendo en ese momento, y cómo funcionaba entonces como un mecanismo de expresión, tanto de las motivaciones e intereses personales del autor y la autora, como de el contexto histórico cultural. Bien, algunos ejemplos de obras ricas en esta posibilidad de analizar el tema de creación literaria son, ya lo hemos estado mencionando, el Conde Lucanor, donde además de metacuentos también tenemos el primer ejemplo de metaficción del curso de Hispanic Literature and Culture. Recordemos que al final el autor sale mencionado, se dice, y entonces don Juan Manuel encontró de que esto era valioso, importante, y por eso mandó a escribir lo que estás leyendo. Entonces hay una autorreferencia hacia el cierre, ¿verdad? Por el final donde se encuentra la moraleja. Lazario de Tormes, que es una obra que es claro ejemplo de lo que sería el desarrollo de una visión humanista antropocéntrica, con la riqueza del mundo interior de este personaje, Lazario, que además enuncia a sí mismo, y le habla al lector, porque la obra de cierta forma es una autobiografía epistolar, es casi como una carta. En varios momentos le habla al personaje, al autor. Entonces tenemos también una suerte de metaficción en esta biografía ficticia de Lazario de Tormes. El ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha, que lo hemos mencionado ya a saciedad en esta conversación. San Manuel Bueno Mártir, que también tiene una parte de metaficción hacia el final, cuando el autor Unamuno dice que él encontró estos textos que nos ha compartido, y menciona al final que él le cree o no le cree a esta mujer que ha estado contando la historia de este sacerdote que era Teo, en el fondo. Y tenemos también otro ejemplo, entre muchos, Borges y yo, de Jorge Luis Borges, este ensayo donde él hace este desdoblamiento y habla de su yo público y habla de su yo privado. Es una obra que también es riquísima en contenidos vinculados con la dualidad del ser, pero que también es un excelente ejemplo de cómo el autor se refleja a sí mismo en su obra, y por ende sus intereses y sus propias motivaciones están reflejadas en este escrito. Bien, bueno, pues esto ha sido un poco, ¿verdad?, el tema de creación literaria. Espero que les haya sido útil. Podemos encontrar esta presentación en la tienda de cultura literaria de Teachers by Teachers, junto con otros temas también, ¿verdad?, de análisis, así como otras presentaciones vinculadas con el hispanismo, podría ser la adaptación didáctica al burlador de Sevilla, o todo el contenido vinculado con la unidad número cuatro, que ya fueron subidas a la plataforma. Las presentaciones de la del romanticismo, del realismo naturalismo, así como los diferentes textos en una tempestad de Heredia, la obra de Becker, de Volverán las Curas Colondrinas, y las medias rojas de Emilia Pardo Bazán, así como también la planificación de la unidad entera vinculada con un paquete que tiene todos los contenidos que les acabo de mencionar. Bien, les invito a seguir atentos y atentas a este canal. Seguiremos compartiendo más contenidos. Pronto empezaremos a subir también las presentaciones vinculadas con la unidad número cuatro, con romanticismo, realismo naturalismo, y otros temas de AP Spanish Literature and Culture. Por su atención, como siempre, muchas gracias.